¡Ay, qué bonito que eres! ¡Ay, qué bonito que eres! Mi nombre es Javier y estamos en Terno Locura. ¡Guau, qué gusto da llegar a casa y ver que te ha llegado otro paquetito más! Papá Noel, muchísimas gracias. Sé que es mayo, pero... da gusto. Bueno, pues nos ha llegado un paquetito de los nuevos. En concreto nos ha llegado desde Motorola. Sí, señor, sí, desde la marca oficial, desde la casa oficial de Motorola. Así que vamos a ver qué nos ha llegado. Trúigate, si está fácil de abrir, casi tendrás que hacer así... ¡Ya está! Bueno, ¡ostras! Pues nos ha llegado, ahora sí que sí, un cañón de reloj. El Moto 360 en su versión Sport. Ahora sí que ya toca analizar un Smartwatch de los buenos. ¡Vamos a ver si podemos abrirlo! ¡Llevo aquí! ¡Tan, tan, tan! Yo creo que ya me he enamorado. Nada, que la presentación... ¡Oye, cómo se abre! Lo dejamos por aquí... Esto lo dejamos por aquí... ¡Madre mía! ¡Ya me he enamorado! Lo siento, cariño, pero te voy a dejar... ¡Hombre! ¡Wow! La verdad que se ve muy bueno. Echarle un ojito. Es como os he dicho, es la versión Sport, es la que viene con correa de silicona. Ya la analizaremos en el canal. Y la verdad que viene muy bien protegido. Está genial. No es tan pesado porque el normal, el de la correa de metal, lo he usado, lo he tenido en mis manos. Y pesa muchísimo más. Es bastante ligero. Ya veremos qué nos dice el pequeñino. ¿Y qué más tenemos dentro de la caja? Pues mirad cómo viene la presentación. Muy chula. Y tenemos un cargador. En este caso, micro USB. Creo que viene aquí con un pequeño adaptador. ¿Adaptador? No. No es un adaptador. Las instrucciones, como no, en 7000 idiomas. Eso está bien, oye. Y nos viene, a ver si lo puedo sacar. Si lo puedo sacar. Ya está, ya no lleva más. La base de carga. Este smartphone carga con carga inelámbrica. Es decir, llevas aquí su cable, pones aquí el reloj, a ver si lo tengo por aquí. Pones aquí el reloj así, y se empieza a cargar de manera inelámbrica. Y poquito más, la verdad que ha sido una gran sorpresa ya tener por aquí, por Tecnolocura, un smartwatch de gama alta. Ya se echaba de menos porque estaba ya cansándome de utilizar lo de marca china. Tenía ganas ya de tocar Android Wear. Por fin uno con Android Wear. Así que nada, atentos a próximos vídeos en el canal para ver la review. A ver qué tal se porta. Y como no, ya sabéis, hay un sorteo activo en este momento. El Megasorteo Internacional. Así que, si todavía no os habéis apuntado, ir a vídeos anteriores y entrar al de Megasorteo Internacional. Se sortean 5 premios, un Xiaomi Redmi Note 3 Pro, un smartwatch, una powerbank, una base de carga, y el otro era un altavoz portátil Bluetooth. Y si quieres echarle un ojo a la última review, aquí arriba te dejo una pestañita con la review de las gafas de realidad virtual de UMI. Así que nada, si tenéis cualquier tipo de comentario y me lo vais dejando aquí abajo, o en el Twitter de Tecnolocura, y mozos, si todavía no os habéis suscrito a Tecnolocura, yo no sé a qué esperáis. Aquí abajo tenéis el botón debajo de la ventana. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!